En calle Barino nos encontramos en la comunidad de Altamira, vamos a hablar aquí con el amigo Juan Tapia que hay una problemática de los botes de agua. Buenas tardes. Buenas tardes, le damos la relación por, como digamos, darnos esta oportunidad de hacer los reclamos que estamos padeciendo los habitantes del barrio Altamira. Solamente en el barrio Altamira hay más de 10 botes de agua, ¿verdad? Que de verdad es lastimoso, primero que nada lastimoso porque mientras unas ciudades, unas comunidades están sufriendo por el agua, aquí se está desperdiciando completamente. Y no hay nada más el bote de agua, tenemos un problema con el alubado, se han robado casi todas las lámparas del sector, bueno, carrató los apagones, los bajones, se han engañado una serie de atractos en el centro doméstico. Y queremos buscarle una solución a esto, le exigimos, por lo menos le pedimos al ciudadano gobernador porque yo sé que está trabajando ya en base a la comunidad en que es el color de la región. En el momento de la región, el que es 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 el que puede ser el que es el que es el que pasa. Esto nos va a decir que es igual. Como sea, así se lo dice la comunidad, está con urgencia, con urgencia, le arriben la problemática de los botes de agua. Para que yo acá llevar a la 99, corrector, Pedro Lares. ¡Venga, lo hice!